Señores, dicen que el sujeto Oro 24 amenaza comunicador. El periodista Félix Rubio responsabilizó al merenguero de calle Sujeto Oro 24 de cualquier cosa que le pase a su persona, por lo que acudió hasta el Ministerio Público a poner la denuncia. De acuerdo al comunicador social, dijo que el pasado domingo, mientras se encontraba realizando un reportaje en el Hotel La Jamaca, en Boca Chica, donde supuestamente Salud Pública ha autorizado a los propietarios de ese hotel a realizar kililines o denominadas fiestas nocturnas. Fiestas nocturnas más allá del horario del toque de queda. Explicó que luego de ese reportaje su jipeta fue rayada y los neumáticos fueron vaciados. El señor Joan Manuel Nova, alias el sujeto, subió a una cuenta de palabras amenazantes y ofensivas en contra de su persona. En tal virtud, Rubio se presentó ante la Fiscalía del Distrito Nacional, por lo que responsabilizamos al señor Joan Nova de cualquier cosa que me pueda pasar a mí, porque son gente del bajo mundo que viven rodeados de personeros. Así dijo el comunicador. Vamos a ver esto. Hoy hemos acudido a la Fiscalía del Distrito Nacional, nuestra condición de ciudadanos y de comunicador social. El domingo, mientras nos encontrábamos realizando un reportaje en el Hotel La Jamaca de Boca Chica, específicamente en el Hotel Pelícano, donde supuestamente Salud Pública ha autorizado a los propietarios de ese hotel realizar teteos o fiestas nocturnas, más allá del horario del toque de queda. Luego de ese reportaje, hecho por mí, donde también fui agredido, mi jipeta fue rayada y los neumáticos fueron vaciados y seguidos hasta la salida de Boca Chica, el sujeto o el señor Joan Manuel Nova, alias el sujeto, sube en una cuenta de Instagram palabras amenazantes y ofensivas en contra de mi persona. Hemos venido aquí a la Fiscalía a depositar una querella formar ante las autoridades judiciales, a la vez también aprovechar la ocasión para responsabilizar al señor Joan Manuel Nova, alias el sujeto de cualquier cosa que me pueda pasar a mí, porque son gente del bajo mundo que viven rodeados de todo tipo de personeros. El sujeto debe responder por esta amenaza de muerte a través de las redes sociales y por todas las palabras aberrantes y ofensivas en contra de mi persona. Yo perdono a los jóvenes que opinan en esas redes sociales, pero recuerden que hay una ley, la 153-07, sobre delito electrónico, que nadie está por encima de la ley y nadie puede estar utilizando las redes sociales para difamar y dañar las imágenes de bien ganadas que hemos tenido nosotros como periodistas con más de 25 años de ejercicio en los medios de comunicación. Hoy depositamos esta querella aquí y vamos a apoderar a nuestro abogado de esta situación para que el sujeto responda aquí ante los tribunales de esta situación por la cual estamos denunciando en el día de hoy. Ahí está el caballero, está muy bien dotado de lo que va a ser el procedimiento de la querella, la denuncia, en contra de Joan Nova, el sujeto, hombre. Oro 24. ¿Eh? Oro 24. Sujeto... ¿Dónde está la Julio César? Monky Megadivo hubiera estado vivo, Monky Megadivo... Sujeto Oro 24. De nuevo se ve envuelto en la justicia. ¿Eh? El 24, Oro 24, el sujeto que siempre estaba con el corito ese que tú dijiste, de Monky Megadivo. Ajá. Y que ha tenido problemas también, o sea, no es la primera vez que el sujeto hace un escándalo con... ¿Verdad? O el que está envuelto en un escándalo. Él es un Omega también, o sea, un... Un problema problemático. Solo que como que, hombre, si tiene que... Más tranquilo. Si tiene que pagarlo, buena. Buena, Neto. Bendición a Dios para ti. ¡Julio César! Oye, Neto, lo que hay. Dígame, hermano. Yo he vivido criticando a los urbanos. Los urbanos están muy subidos. Míralo, hoy le pasó a Omega. Ahora el sujeto. Mire el Alfa como está también, güey. El problema que tiene con ese video que tiene contra ese... No sé si es venezolano, no sé si es italiano, no sé quién es ese. Entonces, mira. El sujeto es un hombre muy rabioso. Pero eso es gente rabioso. La ley lo va a castigar mucho. Sí, sí. Date cuenta. Nosotros tenemos un nuevo gobierno que quiere hacer una cosa buena. Entonces, esos urbanos tienen que saberse manejar un poco. Porque están muy agresivos. Bendiciones para ti. Y cuídate mucho. Hermano, está querido. Saludo a su familia. Y a Julio César de Pimentón. Julio César. Está activo, está activo, fiel, fiel. Y el activo de los sosobrosos. En todos los programas está activo Julio César. Es así. Y tienen que tomar cartas sobre el asunto. Tranquilo. Habla a esos sujetos con ese señor. Para que eso quede ahí. Y bajarle un poco a la ira. O sea, que lo partían al sujeto los otros días. O sea, le digan un botellazo, claro. Porque él cree que no muere. Que muere. Y no le dieron. Sujeto tiene una actitud que... No, no, no. Pero es un muchacho bueno. Es un personaje a veces también, lo del sujeto. Sí. Claro, que no aguanta la presión del personaje de él. Y eso es lo que le ha dado resultado. Porque el sujeto es uno de los que más cobra. Y no hace canciones nuevas. No, ni disco nuevo. No, no está cobrando. No, en todos lados. Está cobrando. Pero está en todos lados. Ya, ya tú... No, y toca bien. Porque el tipo sabe de meneo. Claro, hay más, vos. Pero sujeto tiene que resolver esa situación. Claro, tiene que resolver eso para que queden amigos sujeticos. ¿Por qué? Porque si él estuvo en una fiesta ilegal, eso está mal. O sea, si estuvo en un kililín ahí... Todo lo ilegal. En esos kililines que yo hago. Todo eso está ilegal. Claro, y me llaman a mí para uno. Pero después del toque de queda... Pero después del toque de queda... No te cambié, viejo, pero...